2010 Expedition. A continuación, estas son algunas de las estupendas opciones de este vehículo. Control de tracción. Control de estabilidad. Control de estabilidad contra vuelco. Luces antiniebla. Asistencia de frenado. Control de velocidad de crucero. Seguros de protección para niños. Seguros eléctricos de puerta. Ventanas eléctricas. Seguros eléctricos de protección. Eléctricos de protección.